Una de las mujeres más controversiales de la pantalla chica en México es la conductora, influencer y youtuber, Araceli Ordaz mejor conocida como Gómita, quien suele estar en el ojo del huracán constantemente por sus publicaciones. A diferencia de otras ocasiones, Gómita provocó un sinfín de comentarios negativos luego de querer mostrar a través de su canal de YouTube el gran afecto que le tiene a su padre. En su afán de mostrar su día a día, Gómita suele presumir videos en los que muestra parte de su trabajo y también de su vida privada y en ese rubro no podía faltar el amor hacia su papá, Alfredo Díaz. Como parte de su nuevo video, Gómita sorprendió a su padre de muchas formas con tal de llevarlo a un estudio para que ambos se realizaran un tatuaje especial. A pesar de que en un principio, el papá de Gómita se negó rotundamente a realizarse dicha acción en el cuerpo, finalmente accedió a tatuarse como prueba de amor hacia su pequeña hija marcando su espalda con un tatuaje pequeño en el que se muestra corona definida con las iniciales de su princesa, mientras que Gómita se realizó una corona de reina con sus iniciales. Araceli Ordaz está próxima a cumplir 24 años de edad y a lo largo de este último mes que nos ha demostrado su emoción en diversas publicaciones y en sus videos de YouTube. Con información de Radio Fórmula, Publimetric, notas, fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.